Hace un par de semanas el popular sitio noticias Forbes sacó un artículo llamado Sé que no necesitas respetar a sus jugadores y añadir un modo fácil Y más allá de la gran cantidad de respuestas negativas que tuvo este artículo porque OBVIO Hablas de un modo fácil para un juego que todas sus fanbases son masoquistas empedernidos que disfrutamos de esta supuesta dificultad insana Más allá de esto el artículo abrió un debate sobre si la dificultad de un juego Es igual a la accesibilidad del mismo Dave Chir, creador de este artículo Básicamente es por un concepto muy básico de que Un modo fácil permitiría a más jugadores poder ver lo que From Software ha construido O sea, le recomienda a From a seguir una práctica básica e infalible Que es hacer un juego lo más accesible para poder atraer la mayor cantidad de jugadores posible Que es algo que la mayoría de todos los juegos AAA hacen Pero es el principal problema de este artículo Y es que se centra demasiado en el consumidor y no piensa casi nunca en el desarrollador Y eso se hace super evidente cuando dice que... No lo sé Tal vez me podría ir bien jugando este juego Pero no me agrada la idea de enfrentarme a un boss que no pueda derrotar sin pasar una semana de frustración Ahí ya está la raíz del problema No es que Sekiro necesite un modo fácil Es que simplemente tú no quieres jugar a Sekiro Porque eso es lo único que Sekiro te pide para poder jugarlo Y no, no me refiero a pasar una semana frustrado contra un boss Me refiero a paciencia Obviamente, si no tienes paciencia Jamás en tu puta vida podrás con este juego Ya que donde quiero llegar Sekiro no es difícil Claro, tampoco es fácil Es exigente Pero no es injusto O tan difícil como para que cualquier persona con un poco de paciencia no pueda pasarlo Te lo pongo así La mecánica clave de este juego está en la barra de postura Que mientras más bloquea de forma precisa Más se llena la barra de ese rival que tanto te hace la idea imposible Si te aprendes bien sus patrones de ataques y bloqueas en momentos justos Podrás matarlo sin importar cuánta vida le quede Que ojo, el timing para bloquear bien es muy cariñoso con el jugador Ya que literalmente hay varios momentos donde puedes bloquear un combo simplemente haciendo esto Una de las cosas que dice este artículo es que Lo que es particularmente mortificante de Sekiro Es que al menos los demás juegos de From te daban la opción de invocar a un jugador Para que te ayude contra un jefe Sekiro elimina eso para que te estrelles de lleno contra un muro Mientras que es cierto que Sekiro al eliminar este sistema de invocación Hace que sea un poco más difícil Igual Sekiro implementa diferentes mecánicas que reducen radicalmente la dificultad En comparación a los demás juegos de From Software Eliminan completamente la barra de estamina y la cambian por una barra de postura Que al llenarse puedes matar al jefe No importa la vida que le quede Y si te llenan a ti esta barra no es que te matarán de un solo golpe Sino que simplemente te estunearán por un breve momento Esta barra la llenas bloqueando de forma precisa los ataques Y he escuchado que bloquear de forma precisa los ataques en Sekiro Es más difícil que, por ejemplo, hacer parry en Dark Souls Cosa que lo veo completamente raro Básicamente hay que aprender el patrón de ataques de tu enemigo Y hacer en cuenta que estás jugando un puto juego de ritmo No será tan complicado Y si no querés esa parte de juego de ritmo Solo toma por ejemplo a las jirafas y empiezas de brazos largos Ese tiene que ser el nombre más épico para un enemigo que he escuchado Tiene un patrón de 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 1 Siempre lo haces repetidas veces Además de esto simplemente tiene un ataque horizontal Que muy fácilmente puedes contrarrestarlo saltándole encima Además todos los ataques que no puedes bloquear Se te avisan con un jodido kanji rojo gigante Que te aparece antes para que puedas esquivarlo a tiempo Y si por si eso no fuera poco Hay solamente 3 tipos de ataques imbloqueables Ataques directos Ataques horizontales Y agarres Y el juego te da la opción de poder contrarrestar 2 de estos ataques imbloqueables El ataque directo hay una habilidad que apretando el botón de esquivar En un momento exacto puede hacerle counter Los ataques horizontales puedes atarle encima Y le haces counter también Y los agarres no le puedes hacer counter Pero no son muy difíciles de esquivar También tenemos la opción de sigilo Que a todos los mini jefes que consigamos Podemos quitarle una barra de vida con sigilo Por último y obviamente no menos importante Podemos revivir una vez Y en serio ¿Me vas a decir que después de todo esto que pusieron El hecho que le hayan quitado la alpedia de ayuda a otros jugadores Lo hace más difícil? No me jodas Antes mencioné que el mayor problema de este artículo Es que se enfoque en el consumidor y no en el desarrollador Porque así como este tipo exige que Los respeten entre comillas Poniendo un modo fácil en Sekiro Él también debería respetar la decisión creativa De no poner este modo Porque si From Software no hace un Darsol Un Bloodborne O un Sekiro Con la dificultad que tiene solamente Para ser malos con los jugadores Ellos lo hacen Porque en vez de apuntar a todo tipo de consumidor Se concentra en un público en específico Que le gusta un tipo de sistema de red y recompensa diferente La dificultad de Sekiro, Darsol Y Bloodborne La hicieron como la hicieron Para que complemente a la narrativa y a la experiencia Es decir Tú haces un modo fácil Y mandas a la mierda el juego completo Y la experiencia del mismo Y si tú ya no entiendes lo estúpido Que se ve este tipo pidiendo el modo fácil Te dejo que paso te lo explique de manera más sencilla Todo es trabajo creativo El trabajo creativo hay que respetarlo Tú vas a ver una obra de arte Ves el cuadro y dices Coño, pues yo le pondría aquí un negro Y le pinzas negro ahí Porque te gustaba más así Porque te verías ofensivo Que solo hubiera color rojo y azul ¿Pero en serio? Realmente no creo que From le de un modo fácil a nadie Si no puedes tener paciencia Que de verdad es que lo único que te pide Sekiro Entonces no pidas una recompensa sin que des nada a cambio Esa es la decisión creativa del desarrollador Y creo que es algo que se tiene que respetar Más que la baja autoestima de personas que piensan que le faltan el respeto Porque un juego no tiene un modo fácil Pero mira, la verdad es que Sekiro sí tiene un modo fácil Te explico Anda por este lado Métete por esta cueva Sal de la cueva Toca esta campana Ya Bueno, ahora todo es más difícil Juega así como que por una hora Luego usa este ítem con el que desactivarás ese modo Y ya, listo El juego es más fácil Bueno chicos, eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Cuéntame, tú qué opinas respecto a este tema ¿Crees que de verdad se creó esto muy fácil para hacerlo más accesible a los demás juegos? ¿O piensa que hay que respetar la decisión creativa y artística de los desarrolladores de este juego? Coméntame lo que opinas que vas a ir en los comentarios Recuerda echarle un ojo a mis redes sociales Y también al Discord Que es mucho más importante Porque ahí hablamos mierdas ¿Verdad? Y hablamos de tipo de cosas Y ta, 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 ta Nada Uno del Discord Y ya Como siempre chicos Si te gustó Si te para más contenido Un abrazo y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!